A ver, Geminiano, Geminiana, ¿qué hay para ti? ¿Cómo se aspecta tu día? A ver, a ver, Géminis, nos conectamos para ti. Géminis, tienes por acá la carta de la Emperatriz, la carta de la Justicia. Bueno, varias cositas, varias cositas, Géminis. En primer lugar, tienes el cercano de la torre que no me gusta para nada. ¿Qué está pasando? Hacia lo que es tu aspecto sentimental, que hay como un quiebre, hay como una inconformidad profunda, hay como una cierta obstinación, Géminis, en tu parte sentimental. Y eso te tiene allí como desencantado, desanimado, desanimada. Y tú dices, ay, ¿sabes qué? A veces me provoca como salir corriendo y estar en un sitio aparte donde pueda sentirme relajado, relajada, donde pueda sentirme en paz. Entonces, es importante que se hable las cosas a tiempo. Tú eres geminiano, geminiana, la persona que acumula, que acumula, acumula, y se hace ese efecto bola de nieve. Y cuando ya se hace muy grande, ¿quién puede parar esa bola de nieve? Nadie. Entonces, allí donde explotan esos conflictos contundentes y te pones radical, o es blanco o es negro. Así que, Géminis, tome cartas en el asunto a tiempo para evitar situaciones contundentes hacia la parte sentimental. Lo que no te gusta, dígalo en el momento para que se resuelva. Si no, no se va a resolver y después, bueno, agárrese, ¿ok? Dice Géminis, hacia lo que es la parte laboral, que el ambiente está como tenso, como en incertidumbre, y tú estás allí como desatendiendo la situación. Así que, trata en lo posible de pulir cada uno de tus, digamos, obligaciones o de los roles que estás desempeñando en tu sitio de trabajo. Vamos a pulirlo, vamos a ponerle amor a tu trabajo, vamos a ponerle empeño, que se vea que hay un compromiso de tu parte, que se vea que quieres hacer las cosas bien en tu aspecto, digamos, laboral, para que los jefes o los superiores lo noten, ¿sabes? Porque hay como cierto ojo encima de ti en este momento, no hay como esa satisfacción por parte de tus jefes y eso te puede perjudicar. Mucho cuidado con lo que se diga, aquí por la boca muere el pez, Geminiano, Geminiana, cuidado, cuidado. La carta de la estrella, las de oro y las de copas, estás a la espera o a la expectativa de un dinero que no termina de llegar, pero va a llegar, así que calma, paciencia. El mensaje que tiene el tarot para ti dice, el silencio a veces es la mejor opción, sobre todo cuando tenemos el verbo así como contundente. Por eso es que te dice que cuides lo que dices, por la boca muere el pez. La carta del rayo, hoy te siento revuelto porque quieres avanzar de un solo golpe, porque quieres romper estructuras, porque quieres ya sentir que ves el queso a la tostada de tus sacrificios. Y como ha sido lento, tedioso, difícil, sacrificado, eso te desespera, Geminis, pero no pierdas el entusiasmo, no pierdas las ganas, adelante vamos. Hoy vístete de un color, puede ser naranja, un color vibrante, para conectarnos con esa energía de solución, con esa energía de adelanto, más no la energía de conflicto. Ya lo sabes, Geminis, vamos ahora con los Libranos del Zodíaco. Atención, Libra, vamos a visualizar que hay para ti, Librano, Librana, cómo están esas energías, Libra. Para ti, los Libranos quieren saber. A ver, Libra, abres con basto la carta del sumo sacerdote, dice que hay cosas que se van a ir solucionando en tu sitio de trabajo o a nivel laboral. Algo que te tenía allí como preocupado, porque veías como cambios, como un movimiento extraño, pero bueno, poco a poco van a ir agarrando su rumbo. Lo cierto es que a ti no te va a perjudicar, pero si hay gente que va a salir de tu entorno laboral, Libra, y tú vas a decir, wow, me salvé de bromita. Dice que es importante que mantengas como una actitud quizás muy parca, muy diplomática, para que veas los toros desde la barrera y no te involucren donde no tienes que estar. Dice Libra, hacia lo que es la parte sentimental, que no hay que adoptar posturas tan radicales. A veces nos ponemos muy cuadrados, a veces queremos que las cosas se manejen como uno quiere y si no es así, pues no lo hago, ¿sabes? Entonces hay que buscar como ese punto medio de encuentro, hay que aprender a hacer como una especie de tratos en la parte emocional donde ambos ganen, donde ambos se sientan, digamos, acoplados o se sientan también complacidos. Así que atención con eso, Libra no, Libra. El 3 de oro, el 4 de espada, veo aquí como algo que cancelar, como deudas atrasadas que tienes que tratar de ir poniendo al día. También te siento muy ansioso, muy nervioso, como muy angustiado. Bájale 2 a esa parte porque recuerda que todas esas cosas enferman, pasa factura en la salud. Así que vamos a tener un poco más de calma, de serenidad, de tranquilidad para proyectar esa energía a todo lo que nos rodea y puedas aprovechar esa suerte que te sale allí con la rueda de la fortuna y llegue ese bien que viene del cielo con el sumo sacerdote. El mensaje que tiene el tarot para ti, justo mira, la carta del estrés, te estoy diciendo, cuidado, cuidado con el estrés. Dice también para que puedas llegar a esa carta de la plenitud que a veces hay que romper estructuras, a veces hay que romper el celofán a ver qué pasa, tener la valentía de hacerlo. También te dice que hoy te vistas de un color rosa, rosadito, para llamar la energía del amor, de la paz, de la armonía, de la tranquilidad. Rosado, fucsia, en esas tonalidades. Así que ya lo sabes, Libra. Vamos a ver qué se aspecta para los acuarianos. A ver, acuario, ha llegado tu momento, acuariano, acuariana. Visualizamos para ti, acuario. A ver. Acuario, nos conectamos contigo y abres con basto el dos de espada, la sacerdotisa. Ajá, aquí ve un movimiento espiritual. Dice que vas a buscar el apoyo o la ayuda de una mujer del mundo espiritual allí porque te sale la carta de la luna y la sacerdotisa. Vas a tener muy despierto todo lo que es la parte religiosa, la parte espiritual y todas esas cosas. También dice que vas a estar muy intuitivo, muy intuitiva. Hazle mucho caso a eso, a tus corazonadas. Si tus corazonadas o tu mente te dice, o a través de un pensamiento, no te metas por allí, no lo hagas. Sigue tu instinto, síguelo. Tienes el haz de basto, el haz de espada y el mundo. Fin de una dificultad. Hace lo que es la parte laboral. Se conecta allí con la carta de la estrella, un anhelo que se cumple y comienzas como un nuevo ciclo. Estás aperturando un nuevo ciclo. A veces cuando se va a aperturar un nuevo ciclo, mira, puede ser como muy suave o a veces puede ser de manera contundente, drástica. Y tú vas a decir, pero bueno, ¿qué es esto? Vas a sentir que se mueven como las bases de tu vida. Pero bueno, allí vas, que es lo importante. Lo que sí no puedes perder es tu alegría, tu optimismo. La reina de basto y el cuatro de espada dice, recupera tu esencia, dale alegría a tu espíritu. Vístete de colores vivos, de colores claros en este día, acuario, porque necesitas mucho de esa energía. De hecho, la carta del caballo de basto, la carta de la sota de basto y el tres de oro dice, ¿qué pasa? Que muchos problemas o preocupaciones están afectando tu relación de pareja. Así que ese es un terreno que no debes descuidar. No hay que dejar las cosas por sentado, acuario. Hay que esmerarse. Así tengas, mira, uno, dos, veinte años. No importa la cantidad de tiempo que tengas con tu pareja. No hay que dar por sentado de que, ay, él me quiere o ella me quiere. Y ya él sabe o ella sabe que yo lo quiero. No, señor. El amor hay que alimentarlo día tras día con acciones. Con acciones. No nada más diciéndote quiero y hace tu acción otra cosa. No, también hay que demostrarlo con sentimiento, sin filtro, con sinceridad. Eso te lo dice el tarot. Así que trabaja en función de eso. Superación de obstáculos, acuario. Vas bien. La carta del tarot 8C dice, el mensaje para ti, disfruta de las cosas simples de la vida, que es ahí donde está la felicidad. Ser receptivo al consejo. El que no escucha consejo no llega. Viejo, ya lo sabes, acuariano, acuariana, para que sientas esa sensación de totalidad, tienes que también llamar la energía positiva de adentro hacia afuera. Llénate, como te dije, de alegría. Que tu mundo esté multicolor, multicolor y no en tonos grises. Así que póngale ganas, póngale entusiasmo y recupera tu esencia, que es lo primordial. Como te dije, vístete de colores vivos para atraer esa energía a tu vida.